Yo creo que estos paros y esta movilización debe reconducirse. Creo que hay una alta carga de contaminación política detrás de ciertos actores que lamentablemente hoy ahora no están en una lógica de poder pensar verdaderamente con responsabilidad en la coyuntura y la situación que vive en nuestro país. Más pareciera que están en una prematura campaña electoral, lo cual es profundamente lamentable. Y con esto no estoy generalizando a todos los médicos, estoy diciendo muy claro. Nada menos hay un presidente del colegio médico que tendría una relación muy estrecha con un candidato a senador que sería también de una fuerza en carrera electoral. Nosotros obviamente tenemos que ser claros, dejemos la lógica destructiva, dejemos la lógica del paro, la lógica del complot, de la conspiración, del boicot insistente a quienes no quieren apostar por la vida y quienes están apostando por la muerte. No hay ninguna diferencia entre masistas, golpistas y quienes quieran hoy en estos momentos de crisis parar. Yo quiero pedir que pongamos esta lógica insistente del golpe, de la satanización, de la gestión de la señora presidenta y que podamos entender que este proyecto de ley estructuralmente va a dar una respuesta consustancial no solamente a la falencia de equipamientos, de insumos médicos, equipos de bioseguridad, sino que va a ser una lógica de poder salvar vidas, porque esa es la prioridad que tenemos hoy desde la gestión del gobierno.